¿Qué es el paciente de la M no me frena? Pues detrás del lema, la M no me frena, está la voluntad, la fuerza y las ganas que tenga cada uno de superarse a sí mismo. Los pacientes de esclerosis múltiple son, yo creo, pacientes especiales dentro de los neurológicos. Si se me permite, son pacientes muy valientes y eso nos hace que sea imposible que los frene. Y además hace que a nosotros nos estimule para seguir trabajando mucho más. Es imposible no implicarse cuando uno ve pacientes con ese tipo de valor. La M no me frena porque no le dejo. Me lo propuse el día que me diagnosticaron, me pregunté al neurólogo a ver qué podía hacer yo para evitar tenerla, me dijo que nada, que vivir y dije que tenía que vivir con ella y que iba a seguir haciendo mi vida diaria, todo lo que pudiese y estoy contando con mucha gente a mi alrededor que me está dejando que no me frene.